Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, asegura que, según investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, el adolescente autor de los disparos al interior de un salón de clases en Monterrey, no tiene relación con los grupos Legión Hulk y Secta Científica, como se aseguraba en Facebook. Gobierno de España entrega en extradición a Diego Cruz Alonso, uno de los denominados porquis de Veracruz, acusado en México de pederastia tumultuaria cometida en enero de 2015. Auditoría Superior de la Federación anuncia medidas de austeridad y prevé reintegrar 50 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Sector empresarial plantea estrategia de protección para Cancún y la Riviera Maya y reportan que hasta el momento no se han dado cancelaciones y, por el contrario, con base a las proyecciones anuales, el panorama es favorable. Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomienda a México implementar estrategia fuerte ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.